Hola que tal muchachones, mi nombre es Romano, como amanecieron el día de hoy, espero que muy, pero que muy bien Y el día de hoy estamos en el segundo episodio de Titan Brawl El día de hoy va a ser algo un poco diferente este gameplay, ya que compré unas cuantas gemitas para ser el primer abriendo cajas del canal También quería agradecerles a ustedes por el apoyo que le están dando a los gameplays Yo sé que hay mucha gente que está suscrita por las canciones y no por los gameplays, pero esto es algo nuevo Y hay para todos los gustos, los que quieran ver las canciones, que vean solamente las canciones Y los que quieran apoyar los gameplays, aquí estamos para jugar un rato juntos Mucha gente me ha agregado a los amigos, si no hemos podido batallar por los momentos, de verdad disculpa Es que estoy muy, muy, muy full con cosas personales y también con cosas del canal Pero podemos coincidir y luchar un rato juntos, así que agréguenme a sus amigos Aquí les voy a dejar nuevamente, ¿dónde es? Vamos a ver, es aquí MD de jugador, es 26, 23, 35 para los que me quieran agregar y batallar un rato juntos En este juego que se llama Titan Brawl, que aunque está en fase beta, lo digo siempre Promete mucho con las nuevas actualizaciones que van a venir muy pronto El día de hoy vamos a hacer un episodio un poco diferente, ya que compré unas cuantas gemitas Ven que ya tengo cero porque me las gasté todas, para comprar unas cuantas cajas Ustedes pueden comprar gemas aquí en la tienda, aquí están los paquetes de gemas que pueden comprar Y así adquirir estas cajas que están acá y asimismo adquirir también a los personajes que todavía no tienen O mejorar los personajes que ya tienen, esto es cuestión de suerte Compré unas cuantas cajas, compré 10 y también tenía 3 ahí de las cajas gratis y unas que gané en los combates Así que vamos a proceder a empezar a abrir estas cajas para ver que nos salen Vamos a ver, esta es la caja gratis Ok, como es la caja gratis no sale nada así interesante, dos campeones que ya tengo Vamos a seguir abriendo para ver que nos sale Ok, nos sale una buena, este es un personaje de soporte que es bastante bueno Él cubre, él manda un escudo a las torres para que no le hagan daño, es un personaje bueno Vamos a seguir abriendo cajas Ok, tenemos ahí 5 tokens de este personaje, uno de este personaje que se llama Beb Que es muy bueno, es un personaje que es curandero, vamos a seguir abriendo por acá 4 Karnak, muy bien, vamos a ver, yo creo que ya Vamos a avanzar un poco aquí, aquí está Ya me falta poco para subirlo a nivel 4, tengo 23 tokens y son 50 Y este es un titán muy 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 bueno que quiero subir a nivel 4 así que espero que me salgan los suficientes tokens para poderlo subir Seguimos abriendo cajas muchachones, vamos a ver que sale por acá Nuevamente este personaje que es muy parecido a Sabrina Vamos a buscarlo por aquí para que lo vean Es muy bueno para tener un equipo totalmente ofensivo Vean, ya lo puedo subir a nivel 2, vamos a darle aquí para subirlo Se llama Elena, es muy parecida a Sabrina pero es de hielo Y bueno, Sabrina hace mucho más daño por cuestión de que es un campeón épico Y es mucho más difícil de conseguir y de subir de nivel Pero a mí me ha tocado la suerte y lo he podido subir y ya creo que lo tengo a nivel 4 a Sabrina Vamos a ver, sí, a Sabrina lo tengo a nivel 4 y me faltan nada más 6 tokens para subirlo a nivel 5 Y poder hacer destrozos en las partidas Vamos a seguir abriendo cajas por acá muchachones Nos faltan 7 Ahí tenemos una más a Sabrina Yo creo que si lo subo a nivel 5 de verdad va a ser muy difícil que me ganen Aunque hay gente que tiene unos equipos muy muy buenos Seguimos abriendo cajas muchachones Ok, 2 de Trevor que no es un personaje que me gusta mucho Y 6 del titán que es el que yo estoy usando Está bien, vamos a seguir abriendo Ok muchachones, tenemos uno de Thor 5 de este personaje que cura Muy bien, seguimos abriendo por acá Espero que me salga un personaje nuevo para que lo podamos ver juntos Este personaje sí lo uso Es este que está acá Se llama Gilguard Es un personaje que es soporte y es muy buen tanque también Que da escudo a todos los personajes aliados en el campo Me falta, bueno, me falta más o menos Me faltan 5 tokens para subirlo a nivel 3 Pero vamos a ver, vamos a ver si me sale Ok muchachones Seguimos acá Tenemos otra vez el titán Eric Y este que no recuerdo cómo se llama Bueno, para los que no saben Yo con los nombres soy pésimo No es que no he jugado ni nada de eso Sino que para los nombres soy horrible Y ajá, Coran Se llama Coran Lo tengo nivel 5 Y ya nivel 6 yo creo que va a ser muy buen tanque Aunque yo en el equipo no me gusta mucho usar tanques por los momentos Sino que uso campeones de ataque Y de soporte como es este que se llama Gilguard Que de los que yo tengo es el mejorcito Seguimos abriendo caja muchachones Otra vez Carnan Muy bien Y el titán que yo uso Vamos a ver Ahí yo creo que ya puedo subir algo de nivel Este... Ah mira Elena ya subió a nivel 2 Y puedo ahora mejorar su ataque A nivel 2 Y ahí vamos acumulando experiencia para subir de nivel Vamos a ver que otra cosa tengo por aquí para actualizar Trevor Vamos a subirlo de nivel A nivel 2 Este es un personaje que es de defensa Y es melee, es cuerpo a cuerpo Y bueno No me gusta mucho Pero como digo Hay diferentes estrategias Vamos a aprovechar de subir el poder aquí Muy bien Seguimos abriendo cajas muchachones Ya nos quedan dos nada más Vamos a ver si nos sale algo interesante Elena, dos de Elena Muy bien Porque Elena es bastante bueno atacando Y Gilward Y vamos con la última caja muchachones Vamos a ver Unas gemitas ahí Elena y Eric Muy bien muchachones Yo compré gemas Y no quise comprar las mejores cajas Que serían la Golden Box Y la Platinum Box Porque quería abrir más cajas Y no solamente cuatro que podía comprar Golden Y una sola Platinum Este... Si dan mucho apoyo muchachones Voy a comprar bastantes gemas Para comprar Estas Platinum Box Que de seguro aquí Si nos va a tocar Algo muy muy bueno muchachones Ok Este... Yo creo que podemos empezar Con algunas batallitas Para... Para que ustedes vayan viendo Más o menos Como vamos jugando Y como va funcionando Este equipo mío ¿No? De verdad me funcionó bastante bien Aunque yo no tengo campeones Muy buenos Como los tienen las otras personas Que ya tienen tiempo jugando Que tienen los mejores campeones Me ha funcionado muy bien Vamos con el señor FF de Brasil Ok Comienzo con el... Con el campeón de soporte Vamos a soltarlo por la línea de arriba Ya que me soltó a Sabrina Que es muy 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 peligroso Vamos a ver si puedo detener su ataque Por un momento Ok Uso el escudo aquí Porque seguro me va a venir Un ataque especial por parte de él No Se lo guardó Se lo está guardando Para derrumbar las torres Pero... Esta es la cuestión de estrategia ¿No? No sabes en qué... En qué orden Te van a salir tus campeones Eso es lo que Lo hace un poco difícil Porque si por ejemplo Yo coloco Que siempre me salga De primero un ataque Un campeón Que ataque muy bien Ya sería Un poco más fácil Pero lo difícil Del juego es esto Que no sabes En qué orden Te van a tocar tus campeones Así que tienes que Hacer tu estrategia Siempre diferente Partida tras partida Ok Viene otra vez Con Sabrina En la parte de arriba A lo que yo Voy a responder con esta Con Maya Ok Soltamos a mi Sabrina Por la parte de abajo Para ver si puedo Empujar un poco esa línea Ok Ponemos aquí el escudo Para que a los minions míos Para los que los esbirro También tengan su escudo Y voy a utilizar Este ataque especial Aquí arriba con Maya Para poder limpiar la línea Aunque me Me mataron a Maya Y está empujando bastante Por la línea de arriba Vamos a ver si logro Defender eso muy bien Ahorita yo llevo un buen ataque Por la línea de abajo Me preocupa Es esa Sabrina de arriba Que la voy a obviar Por el hecho de que Tiene muy poca vida Estamos haciendo un ataque Muy muy fuerte por abajo Lo que voy a hacer Es soltar mi Titán Por la parte de arriba Para poder confundir Un poco al rival Ok Ahí mataron a mi A mi Gilward Vean como estoy acumulando Mis ataques especiales Para soltarlo ahorita Aquí Ok Soltamos aquí a Gilward Y saltamos el escudo Si Si mato a su Titán En la parte de abajo Yo creo que podemos Hacer un buen push Ok Ahí lo matamos Me la jugo muy bien Vean que arriba En cuestión de muerte Yo voy ganando He matado 7 campeones de él Y él solamente ha matado 6 Bueno Estamos bastante empatados ahora Y yo creo que perdí muchachones Porque me está haciendo un push Bastante bueno por la parte de arriba Pero Vamos a ver Si logro defender Soltamos aquí Que voy a utilizar el ataque especial Para matar a Sabrina Que es uno de los campeones más Más fuertes Y perdimos muchachones Esa es la cosa de este juego Vean que él Comenzó atacando Porque le salió Sabrina Que es un campeón Muy 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 ofensivo A primeras instancias Y a mi me salió Gilward Lo que Desequilibró un poco El 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 combate Porque yo estoy empezando Con un campeón soporte Y él con un campeón de daño Pero de eso se trata Más o menos De ir planteando Tus estrategias Ir cambiándolas A medida de que vas Va avanzando la partida Vamos a jugar otra Vamos a ver si corremos Con la suerte Ahora sí muchachones Este Eso es lo bueno De este juego De verdad Si tú tienes que plantear Tu estrategia Tienes que cambiarla Tienes que ver Con qué va a venir El campeón El 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 campeón El rival Ok Empezamos aquí Vamos a empezar Como él Él me soltó Un tanque Para defender A mis esbirros Yo voy a soltar A mi soporte Para hacer lo mismo Él Él los El los eliminó Pero gastó Un punto de ataque especial Lo que Me va a favorecer Más adelante Que vean Que mi soporte Ya va por aquel lado Soltamos aquí A Sabrina Para defender Ok Ahora voy con Sabrina Y con la horda De esbirros Que seguramente Vamos a lograr Hacer daño A su torre Vamos a ver Si él no se defiende Con nada Vamos a hacerle daño A la torre Ok Llegamos Vamos a usar aquí El ataque especial Vean como le bajó La vida A ese Totem De él Porque Sabrina Es un personaje Que ataca mucho 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 Y él Únicamente Le han salido Campeones defensivos Lo que Lo desfavorece Un poco Pero vamos aquí A limpiar la línea De arriba Con Maya Utilizando su ataque especial Utilizamos aquí El escudo Para Relentizar un poco El ataque de él Ok Y vamos a soltar Nuevamente Sabrina Por la parte de abajo Para ver si Logramos volver A empujar Esa torre de abajo Que estaba un poco Dañada allá Voy a gastar Un punto especial En Maya Porque es un personaje Que si usa su ataque especial Me puede traer Un poco de problemas Muy bien Chévere Vamos aquí A utilizar esto Y soltamos el titán Por la parte de abajo Para ver si Logramos empujar Vamos a ver Vamos a ver Si llegan los personajes Utilizo mi titán Aquí para Atacar A su panda Muy bien Lo derrumbamos Él viene con un push Fuerte arriba Ay muchachones Creo que vamos a perder Nuevamente No puede ser Y volvimos a perder Muchachones Es cuestión de estrategia Es eso Es ver Que te va a mandar Él Que vas a mandar Tú Y pensar muy bien Las cosas Porque puede pasar Esto que nos está pasando Muchachones Que ya hemos Dos perdidas Que pena Vamos a jugar La última La definitiva La tercera Es la vencida Vamos a ver Ok Completamos una Misión Que es Hacer Diez movimientos especiales Vamos a reclamar Aquí la cajita Y vamos a abrirla De una vez Para ver si Nos sale algo bueno Ok Dos de Maya Y una de Eric Vamos a jugar Esta última partidita Del día de hoy Muchachones A ver si ganamos Esperamos aquí Todo va bien Por acá Muy bien Empezamos nuevamente Con el soporte Esto me Me está complicando Un poco las cosas Vamos a soltar Al soporte Por la línea De abajo Una vez Ok Y él me soltó Su tanque Por la línea De abajo Ok Voy a darle Un poco de escudo A mis minions Porque él Va a hacer Eso que hizo Ahorita Y así Vamos a Ralentizar Un poco El ataque De su personaje Muy bien Esta partida La voy a hacer Super ofensiva Siempre voy a mandar Mis unidades Por el carril De abajo Vamos aquí Ahí envío A Maya Sola Porque Ya mi soporte Está tanqueando La torre Vamos a darle Un poco aquí De defensa Y con Maya Vamos a disparar Para también Hacerle daño A su torre Aunque mi torre Arriba Ya está Un poco más Dañada Ok Ahí eliminamos A su tanque Pero todavía Queda el soporte Que también Es un muy buen Tanque Ya está lista Sabrina Pero voy a esperar A mandarla Con Gilward Ok Aquí vamos Esta es una buena Oportunidad Porque ahora Le voy a dar Escudo a mis esbirros Para que tanqueen La torre Pero él me lanzó A Thor Por la parte de arriba Ok Ok Vamos a soltar Ahora mi titán Por la parte de arriba Para que defienda En unos momentos Ya va a estar disponible Soltamos a Maya Limpiamos aquí Esta línea Y soltamos El titán ofensivo Vamos con todo Vamos a ver Si podemos tumbar Esa torre De una vez por todas Ok Vamos a usar esto aquí Para movilizarnos un poco Bien La cosa es que Ahora estoy totalmente expuesto Por la parte de arriba Y volvimos a perder Muchachones No puede ser No puede ser Pero bueno A veces se gana A veces se aprende Nunca se pierde Porque ahora ya sé Que debemos tener cuidado Con ese carril superior Esa es la La contraparte De siempre Y lo ofensivo Debes saber En que momento Desplegar Tus unidades En el carril superior Pero bueno Muchachones Este Eso es lo que quería hacer El día de hoy Un poco jugando Con esas cajitas Si apoyan Este video Con likes Y comentarios Aquí abajo Vamos a comprar Más gemas Y vamos a hacer Más sorteos De gemas Para poder comprar Cajas muy buenas Y así abrir Y ver si nos sale Uno de esos campeones Que están muy muy buenos En este juego Sin más nada que decir Muchachones Espero que les haya gustado Este video Y que me apoyen Con un like Mi nombre es Romano Y a todos ustedes Les deseo Felices juegos